Belleza y cantor, hemos de vivir unidos, hemos de vivir unidos, como el ser de un adiós. Música Si no las casas se van, si no las casas se van, con el hombre que ellas quieren. Música La chuba rosa y la flor, se creen como dos amantes, la chuba rosa y la flor, se creen como dos amantes. Mi cariño, con tu amor y su son, como peñas brillantes, como peñas brillantes, que me expresa y que es la flor. Música Música Ahora sí, Rosita Blanca, ya termine a saludar. Música 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 Música